En principio me quedan los 2.500 metros. Y encima es la parte esta del templo. La que ya me chivo a alguien que está en la mayoría ocultas en plan detrás de paredes y cosas así. Esto va a ser un canson, ¿no? ¿O no? ¿Qué haces tú aquí metida, cabrona? ¿Qué haces tú ahí metida? ¡Anda, que no sabe! Dime que es la primera. ¡Es la segunda! ¡O sea que hay una más! Vale, realicé el capítulo. O sea que hay alguna por aquí. No, ahí no tiene pinta. Tiene que ser volando hacia aquí. No entiendo. ¿Qué? ¡An inicio a la izquierda! ¡Ah, genial! ¡Lol! Hay que joder, sí. No. 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 No, porque me hace falta... Así no puede ser, porque... Esperad un momento. Ay, Dios. De verdad. Joder, hasta que se me suben las ideas hasta el final, tío. Oigo. ¿Puedo saltar de la bola sin hacer dash? No. Pero si vuelvo rápido, debería de poder hacer todo bien. Exacto. Y ahora hago así. Y ahora sí. Vale, 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 vale. A la primera. Ha costado pillar el concepto. Ah, claro, ahora tiene sentido esto. Ahora tiene mucho sentido esto, tío. Coño, pero espérate que me lleva a otro lado. Vale, ahora me quedan las tres últimas. Guálgame, Dios. Guap. No, no es lo que está diciendo ella, ¿eh? Un cameo es que entre alguien o un personaje al mundo del otro. Oigo. Aún así, yo he entendido lo que querías decir. ¡Ah! Como el personaje de Stan Lee. Exacto. Eso es un cameo, no es un guiño. Soy guapo. Estoy dando hacia arriba, pero estate quietecita ya, ¿eh, compañera? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hombre, claro, que puede hacer un cameo, un juego, no te jode. Saliendo a la portada del juego mismo. Como ha pasado alguna vez o de películas. Eso se considera un cameo. Pero tú lo que estás diciendo es que esto es la cámara. Esto es un guiño a la cámara de... del Metroid. ¿Qué pasa? Vale, o sea que luego... Es verdad Es verdad que me dejé también estas piececitas ¡Hostia! Vale, pues he conseguido una más ¡Oh, Dios! ¿Y dónde pueden estar ocultas las demás? Hostia, eso sí que me duele Es verdad que me dejé piececitas de esas Que me quedaban dos ¡Hostia! Solo me falta una de esas, ¿verdad? ¿Y dónde está? ¿Alguien se sabe dónde están las otras? Que por cierto, esto era para conseguir la fresa La que tenía que hacer era la de la derecha Genial, Nelson Bueno, pero también me sirve para saber... Va, aún estoy muy lejos ¡Hostia! Sin querer he cogido una de las bolitas esas ¿Ahora dónde está la pieza que me falta? Sí, lo del Smash es un crossover Es un montón de cosas juntándose para crear algo Bueno, no tiene que ser un montón de cosas Tiene que ser dos cosas, por así decirlo Joder, de verdad, tía ¿Qué pasa? Tengo que fusionarme con la pared para que te puedas Dios Aleluya Haciendo chanchullos de paredes secretas Pero vamos, tío La última que me queda ¿Puede ser que esté por aquí? Uh, por arriba Vale, esta la conseguí Vale, vale, vale Vale, desaparece Ah, recto, recto, recto Me hace una gracia, tío Estoy, estoy dando igualmente hacia la derecha Pero el mando decide ir Porque sí, hacia arriba ¿Qué? Vale Vale, ahora sí Uh, esto va a costar Pues no tanto Vale, Grolimón ¿Puedo hacer la diagonal ahí? No O sí Sí, sí, sí Bien Vale, ahora sí Estamos con la Madel en oscura Así que tiene que ser por aquí Ay, Dios Qué rabia, eh Es que me da una rabia Darle al botón que debo darle Pero Yo qué sé El juego decide ir Hacia la dirección opuesta, tío Ah, no le da el botón de soltar No Vale, 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 vale Vale, bien Una Vale, aquí hay otra ¿Nani? ¿What? Es verdad Es verdad que ahora esto lo puedo tocar Hola, me cago en la puta de Horus Vale Entiendo Hijo de la gran Es que te tengo delante y te reviento Es que digo Tiene que haber algo ahí Coño, tan largo Es el de esto Joder Venga, vale Cree que iba a terminar antes, tío Venga Venga